y con este atardecer que me está regalando este sitio tan maravilloso Sevilla del Valle me quiero despedir de ustedes de esta zona tan hermosa voy a hacerles un paseíto que es el último vídeo que voy a hacer aquí mírenme esta cara y estos pelos todos parados porque no he hecho sino trabajar todo el día pero no me quería ir de estas tierras hermosas del valle hasta no hacerles este recorrido maravilloso en el lugar donde me he quedado durante algunos días al fondo y gracias a Dios alcanzamos a agarrar uy miren eso al fondo si ven eso allá les voy a mostrar cómo es que se forma la lluvia y afortunadamente alcanzamos a agarrar una parte del atardecer les voy a voltear la cámara porque les voy a hacer miren esta miren esta casa hermosa díganme desde donde ustedes están conectando esta es una fusión entre una casa con estilo colonial español y una casa con fusión estilo colonial acá del valle así que más o menos les explico cómo estás y miren voy a aprenderme en en este momento en live porque me quiero despedir les quiero dar las gracias les quiero contar para dónde me voy y miren esto que nos están regalando estoy lo bonito del campo esto que ustedes ven allá al fondo si ven es increíble si ustedes tienen hijos están en eeuu si no tienen familia que viva en el campo compártanle este vídeo para que vean cómo se hace la formación de la lluvia miren eso está recogiendo las las nubes están recogiendo el agua y ahí se cargan y eso quiere decir que ahora por la noche posiblemente vamos a tener lluvia fabiolita pérez fabiolita pérez me dice que lluvia de bendiciones gracias fabiolita lluvia de bendiciones para ustedes también y sí que va a haber lluvia miren estos cielos tan hermosos les cuento realmente me voy de sevilla el valle del cauca aquí en colombia por aquí esta gente desde méxico desde bogotá me están saludando desde california maria isabel y voy a darles un paseíto y quiero que me digan ustedes cómo les ha parecido los vídeos que les he compartido estos días también quiero contarles que el día de mañana llegaré a cartagena y estoy muy contenta porque voy a pasar unos días en la heroica van a ser poquitos pero bien sustanciosos ustedes no se van a poder perder el contenido que les voy a hacer allá wilde un besito para ti hasta el ecuador lourdes desde querétaro méxico edwin desde perú maría velásquez gracias mi amor por tus estrellitas por aquí en nancy isabel desde california oigan desde que prendí la cámara hasta este momento miren cómo agarrado las nubes esto es algo que solamente se ve en el campo y gracias a sevilla por regalarme estos fenómenos tan divinos me parece hermoso allí al fondo al fondo se alcanza a ver parte del sol de hecho ya empezó a llover dónde estoy estoy en sevilla valle del cauca claudia saludes para ti hasta new jersey mi amor por aquí me saluda noelia desde bolivia noelia me dicen que para cuando santa marta me dice jenny jenny vamos a ver si todo sale bien y el próximo año puedo venir a santa marta así que cuéntenme regálenme un like ahí si a ustedes les gustó estos videitos que les puede compartir estos días por lo que fue el valle fui a pasto fui a ecuador si ustedes se lo han perdido tienen que de estos días que les compartí cosas muy chéveres estuve en la virgen de las lajas y fue increíble el bienes de orlando cómo estás está lindísimo el paisaje entonces quieren que hagamos un recorrido por este sitio a ojalá algún día uno pudiera tener la dicha de tenerles voy a dar un paneito primero por fuera de la casa para que ustedes tengan una idea y ya vamos a entrar para que ustedes vean lo lindo de esta clase de casas coloniales estos son en cómo se llamaría esto esta clase de casas mor sí 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 una casa colonial de fusión española empezó a llover salud es para ti maría velasquez hasta durango claudapia voy para cartagena claud miren esta belleza entonces nos decían miren que lo que pasa es que este techo que ustedes ven expuesto ahí con esta madera este techo es muy clásico de las casonas más bien o de las casas en nariño y en nariño no en el cauca en el cauca y lo que son y las y las paredes también por aquí está mi mamá conectada mami un besito mi madre y pobre madre que ni siquiera me ha hablado con ella pero me voy a ver en bogotá bendiciones cuando vienes a méxico ana laura acabé de llegar de méxico hace 15 días mi amor pero pronto vuelvo a tu hermoso país merios piná gracias por tus estrellitas y el resto lo que son las columnas lo que es esta forma acá de los patios estos jardines esto es muy típico de acá de colombia de la zona del valle de la zona cafetera entonces hoy como sigue agarrando esta imagen está lindísima miren esta imagen atrás mía está bellísima sigue agarrando agua esa nube miren esas nubes increíbles cuando vienes a guatemala vamos a ver si el próximo año vamos a guatemala anita torres saludos para ti voy a empezar a dar el recorrido por acá esta casita y miren me encanta porque estos climas esto es un clima aquí no hace ni frío ni calor es templado si hace frío es muy poquito si hace calor tampoco es que sea mucho y eso es lo que me encanta porque las matas aquí todo prende como como dicen las mamás aquí todo da entonces miren estas casas tan lindas no me voy a entrar mucho a la habitación para que no se me corte porque la señal porque como ustedes ven estas paredes unas paredes gruesísimas pero miren este es para que ustedes se den una idea que creo que hay en muchos países de centroamérica son casas al estilo que construían pues los españoles que de hecho pues como nos conquistaron nos quedaron muchas cosas de entonces vamos por aquí por aquí esta es la entrada que hay una pequeña vamos a mostrarles a ustedes esta belleza hay por aquí este espejo miren esta entrada tan bella miren estas plantas todo esto es natural mírenme a mí aquí estoy yo también por acá y esta pesa que les que les que me encanta esta pesa es una pesa que le regalaron a la señora de la casa y esta pesa se la regalaron es una pesa americana y lo chistoso de esta pesa díganme si ustedes alguna vez habían visto una pesa como estas es que aquí se le mete la monedita en el mes que uno cumple años tú tienes una monedita extra bueno y resulta que aquí le dice la suerte a uno aparte de que le da a uno el peso vamos a ver si huguito me consigue una entonces sale como ustedes se acuerdan como galletitas esas cuando uno va a comer en las en el arroz chino que le sale la galletita de la suerte una cosa así así la conseguiste una de mire una de 20 pesos esto era de un peso colombiano y dice indicaciones de su carácter o sea que va a decir cómo es mi carácter su porvenir miren esta esta cosa tan chévere tan esta era la moneda de 20 pesos en mi país creo que este es el llorero el florero de llorente yo no sé qué será eso creo que es eso bueno vamos a vamos a ponerla yo me voy a subir por aquí y aquí lo bueno vamos a ver si me sirve esta monedita a ver qué me dice la suerte yo soy del mes de julio de que mes son ustedes yo soy de julio recién no hace mucho cumplir bueno ya hace dos meses cumpleaños entonces la voy a tirar aquí vamos a ver si si nos da resultado así se mueve ok virgen estos son en pesos o en libras estos son esos son libras o ok bueno aquí kilos ahí dios mío me van a matar dice sus sus mentiritas le atraparán no continúe con ellas ay no mire que en shock mis mentiras me salió a no así no ha salido una cosa muy bonita ya no me gustó esa máquina ya no se vale no me gusta pero bueno es lo chistoso de esa máquina y lo bueno yo nunca había visto una máquina de esas de acá como ustedes ven la sala de vamos a llamar la casona esta es la casona es una casa divina grandota que hecho aquí nos estamos quedando en sevilla valle y les agradecemos mucho la hospitalidad que han tenido los dueños de la casa estos son unas cabañas que rentan se llaman campo alegre y son lindísimas y la gente ahí se hace chulísima entonces miren por acá la salita hermosa qué tal ustedes esta vista de cocina de la cocina de hecho tengo un par de vídeos que hice acá divinos en la cocina hay hay no me digan que uno no quisiera voy a abrir por aquí para que ustedes miren ustedes se imaginan yo así si cocinaría bueno está cerradita yo sí cocinaría todos los días con esta vista tan espectacular miren eso entonces lindísima por este lado por aquí me voy a meter por acá esto zona cafetera me están preguntando que dónde es esto esto zona cafetera los pasillos pero vamos a entrar a la casa que es lo que queremos vamos a chismosearnos la casa que es lo que queremos para que ustedes vean lo lindo de hecho creo que en muchos países de centroamérica también hay casas como esta sobre todo en la zona cafetera cierto por aquí cri gris castro me dice amo el café saludos hay bueno tamaño un videito de nos enseñaron a tres maneras de hacer el café así que vayan y miren lo que está buenísimo miren la cocina tan hermosa las paredes el techo colonial díganme quién no sueña con una cocina de estas afortunadas las personas que pueden estar en un sitio tan hermoso como este y el detalle este detalle es creo que el que más me gusta de la casita es una planta de café hecha en hierro y la pusieron aquí miren qué belleza miren los granitos de café ahí hermosísima las puertas el detalle los techos te gusta a ustedes ustedes les gusta esta casa les gustan casas más modernas a mí para estar en el campo me parece espectacular para tener una casa casi campestre divina estos son otras zonas comunes y por aquí vamos a entrar a la salita miren esos ventanales tan hermosos artículo les voy a presentar dos amigos y tengo dos amigos gigantes en esta casa ahorita los voy a llamar cuando baje la figura es la moneda del poporo se llama el poporo hay gracias corazón miren esos ventanales usted se imagina uno levantarse y ver esos ahí hay platanales uno con esa vista de la emoción me dicen qué linda la casa si esta casa es espectacular miren ese cuadro que tengo detrás mío es todo una belleza muy lindo lugar no me podía ir de acá de sevilla valle sin antes compartirles esta belleza para que ustedes si algún día vienen a sevilla se pueden quedar no en la casa pero si aquí hay unas instalaciones unas cabañas donde siempre nos quedamos nosotros se llama campo alegre campo alegre sí 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 se llama campo alegre entonces por aquí voy a las escaleritas miren esto me gusta porque esto ya es un poquito más moderno esto creo que es se llama en eeuu como industrial creo que le llaman y me parece súper práctico y súper bonito los pisos esto me acuerda en tunja mi familia parte de mi familia desde hoy acá de tunja y allá las casas antiguas tenían este piso este tallo como se dice el tallo papi el tallo la losa es si ven que estos son losas de las casas súper antiguas como de españa por aquí vamos a pegar una chismosidad y está rapidita a las habitaciones pero la idea es que vamos a entrar al pasillo y les voy a mostrar por aquí dice un abrazo de santander esperamos como vio la maquinita que no miente luz marina yo me cayó gorda esa máquina lo que me dijo que mis mentiritas bueno para que poner la alegría todo miren estos jardines y aquí tienen perdón jardines no estas son en se me olvidó alguien que me ayude cómo es que se llama eso estos son balcones miren estos balcones tan hermosos y entonces aquí en el valle y también creo que si no estoy mal dígame si hay gente de medellín en medellín hay unas casas también unas casonas así hermosas y en la mañana la gente acostumbra a estar por aquí uno se sienta se sirve su cafecito y disfruta de el atardecer o del amanecer este lugar si este lugar es precioso ojalá algún día uno tuviera la dicha y la fortuna hay que trabajar muy duro mis amores hay que que se puede se puede porque hay que trabajar muy duro para poder soñar con tener un sitio tan espectacular como estos miren miren ustedes esos balcones esos balcones esos helechos estas plantas tan hermosas yo solamente me voy a sentar acá en una silla es se imaginen que están aquí y vean cómo sería la vista a esta hora es divina marta cecilia me dice eres un amor gracias por compartir martica con mucho gusto mi amor miren entonces por aquí viene uno se siente en esta sillita se compró un café se compra no se hace un cafecito un buen cafecito y empieza a ver este atardecer tan hermoso cosas como estas como estas tan sencillas que uno puede disfrutar en la vida bueno yo digo porque tengo la fortuna de estar en esta casita pero vamos a decir que no estuviera aquí sentarse una silla una montañita en el campo y ver un atardecer así aquí aquí habían unos pajaritos y que vimos un pajarito que estaba aquí hay un nidito que de hecho llegó el pajarito y les voy a mostrar por aquí miren por ahí hay un nidito había un pajarito y le estaba trayendo a los hay pajaritos chiquiticos ya no están llorando entonces lindísimo esto hay que les voy a decir yo quisiera tener una cosita de estas en eeuu yo las he visto mucho en medellín y se llaman cuernos de a ver ayúdenme a acordarme cuernos de cuernos de ahí no me acuerdo sé que son cuernos pero no me acuerdo cómo se llaman cuernos de no son de elefante son cuernos de al de venado gracias cuernos de venado miren esta belleza no me digan ustedes que uno o sea esto es un éxtasis tener una planta de éstas tan hermosa en casa y seguimos por acá miren cada detalle esto es un sueño ustedes imaginan aquí con un tintico con un cafecito aquí viendo el atardecer dándole gracias a dios por tantas cosas tan lindas porque estamos vivos porque ustedes me pueden ver porque con ustedes mis vídeos por aquí mi querida dorales mi querida dorales un besito y es una súper seguidora mía amiga lindísima que tengo en carolina del norte y que les puedo decir hermosísimo bellísimo bellísimo miren ya lo grande que está la nube que se está formando esa ya ya cuando prendí el live era así de chiquitico y ya como va de grandote bajan las nubes a recoger agua posiblemente haya alguna laguna algún lago igual lago o algo así y bajan las nubes recogen el agua y después se forman estas hermosuras miren esto yo creo que esta noche va a haber una tormenta increíble si me agrada las de venado esa es la palabra y pues miren miren acá miren esta otra parte de la casa lindísima como les digo esto es una fusión entre dos conceptos un concepto español y un concepto de de las de los campos del valle y o de los campos creo que son del bueno es parte de lo que es el quindío y parte de lo que es el cauca voy a leerlos por aquí cuernos de venado cuernos de venado ay si son lindísimos cierto me encanta es hermosa me dice auris pues lindísimo mis amores les voy a contestar cuernos de venado o de alce ay si les voy a mostrar nuevamente los cuernos de venado antes les un par de pregunticas más cuéntenme si les si les gustó este tourcito como les vuelvo y les repito voy a estar el fin de semana en cartagena voy a estar solamente por tres días allá les compartiré más cositas no es que esto es una preciosura eso debe pesar una tonelada pero es una preciosura qué más les digo voy a voltear la para pedirme voy a contestar un par el atardecer si así es gracias a dios hay que agradecer todo de verdad que uno a veces no tiene la magnitud de que no sea y yo puedo ver este atardecer ahí normal no parece un segundo en este momento y de gracias por sus ojos por poder ver un atardecer por respirar porque yo sé que todos tenemos problemas económicos problemas sentimentales o sea si es por problemas todos los tenemos pero hay que sacar la parte positiva y hay que siempre dar gracias usted a gracias todos los días se lo juro que todos los días se le va a ir mejorando la suerte en su vida me dice cristal que hermosa desde ecuador gracias cristal fan y me dice me encanta que estés conociendo y dando a conocer a nuestro país de eso se trata de que pues mi querida colombia que yo soy colombiana para los que no sepan soy de bogotá poder mostrar un poquitico de mi querido colombia y así mismo cuando voy a cualquier país poder mostrar lo lindo porque en todos los países hay bueno y hay mal pero yo siempre trato de buscar lo más bueno de todos los países cuernos de alce berta zambrano hola amiga hola vertica hola ingrid rodríguez cómo estás bueno me despido de ustedes el día de hoy diciéndole a este hermoso lugar a el valle a sevilla valle que me encontré muchas seguidoras aquí muchas gracias por recibirme espero volver pronto a los dueños de esta finca muchísimas gracias a la finca campo alegre por tantas atenciones la pasamos muy lindo que finca tan hermosa que en sevilla si marta que en sevilla valle se llama campo alegre entonces mis amores espero que les haya gustado este tourcito rapidito por este sitio tan hermoso voy a voltear la cámara y me estoy con ustedes regalándoles este pedacito que queda de este hermoso atardecer gracias por estar conectados gracias mi colombia gracias sevilla valle por tanto los quiero mucho nos vemos mañana chao chao